Un domingo para actualizarse con Noticias Globovisión Espectáculos. Abrimos esta edición con la lupa mágica, pues nos adentramos a conocer todo sobre los famosos en las redes. También conoceremos que venezolanos han participado en los diferentes reality shows fuera de nuestras fronteras, para ello recibiremos al periodista Alejandro Córdoba. Como creador de contenido conversaremos con la influencer Macarena para darle alegría al estudio. Y en Belleza 360, Valentina Sánchez Tribela recibe a María Daniela Velasco, Miss Earth 2021, quien nos dará todos los detalles sobre su proyecto social. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Domingo 21 de agosto y así comienza el mejor programa de espectáculos y el único noticiero especializado en espectáculos de nuestro país, Venezuela. El agradecerles a ustedes porque en esta oportunidad, este domingo, no son 30 minutos, Valentina, son 60 minutos de actualización de información en nuestra fuente de espectáculos. Y a mí me encanta tenerte, arroba Valentina Sánchez Tribela, arroba Ronald Sanoja A. Y todos nos encontramos en arroba espectáculos-GB. Feliz noche. Feliz noche para ti, feliz noche para todos los que nos ven desde casa. Esperamos que estén preparados para este programa especial porque llegó el momento de sacar nuestra lupita mágica para nuestra sección Famosos en las Redes. Le damos inicio a nuestra sección Famosos en las Redes con esta publicación de la portada de la revista Harper Bazaar, donde Bad Bunny fue un poco controversial cuando se dio a conocer esta imagen. Porque en la portada sale vistiendo un traje de novia. Ronald, yo te comento, a mí no me sorprendió mucho porque creo que estamos acostumbrados a ver a Bad Bunny rompiendo con todos estos estereotipos de género. ¿No sería la primera vez? A mí me gusta mucho porque él está, yo creo que siempre apegado a lo que es su esencia como artista, su personalidad, que es irreverente. Y es lo que estamos esperando siempre ver de Bad Bunny. Así que esta portada me gusta mucho porque de hecho el título que acompaña a Bad Bunny en esta portada de Harper's Bazaar es The Next Icons, los próximos íconos. Así que él es uno del arte, del espectáculo, de la moda, de la música y también de la actuación porque ya se estrenó esta película junto a Brad Pitt. Así que vamos a seguir con otra cuenta y nos vamos ahora al perfil de una brasilera que está más internacional que nunca. Es Anita que acaba de estrenar este nuevo tema con nada más y nada menos que con la rapera Missy Elliot del tema titulado Lovey. Y es la primera fusión que tiene Anita junto a esta rapera norteamericana. Allí están viendo en pantalla un poco de lo que es este videoclip que acaba de salir hace un día aproximadamente en Instagram. Nosotros continuamos con las noticias en el mundo digital y nos vamos ahora al perfil de Gracie porque publicó un video de uno de los primeros días de trabajo por ahora con su bebé, con su bendición. Y cómo ha cambiado un poco la vida de esta artista ahora que se convirtió en madre. Allí la vemos en el proceso de maquillaje, alistándose, dándole una vuelta al bebé en el coche. Pero bueno, esta es la vida de una madre. Esto yo lo titularía post mamá porque realmente se está viendo cómo disfruta este proceso. Siempre además con Mike Bahía apoyando a su esposa y a su baby. Así que esperemos que esta nueva faceta musical de Anita sea de Gracie, sea la mejor. Ahora vamos a otro perfil, a otro usuario y lo hacemos con Becky G porque está triunfando. Está como una de las más nominadas del Latin Billboard 2022. Queda en primer lugar Bad Bunny, luego Karol G y ahora Becky G con 11 nominaciones. Ella dice, estoy muy agradecida y feliz. ¿Qué opinas, Valentina, del éxito tan grandioso de este artista? Increíble. Yo creo que en los últimos años hemos visto un crecimiento sumamente espectacular. Las personas que la siguen a ella desde sus inicios, obviamente, deben estar extremadamente orgullosas de estas 11 nominaciones y estar en el top 3. Una chica tan joven y a tan corta edad que sea tan exitosa. Esto es maravilloso. Así nosotros culminamos nuestro segmento, uno de los favoritos. Valentina, vamos a cerrar con Famosos en las Redes. Y hay más informaciones, pero de las redes sociales pasamos al Showbiz Internacional. Porque sí, estamos en Venezuela, pero estamos también a través de todas las plataformas digitales investigando sobre lo que sucede en el mundo entero, Valentina. Así es, y en nuestra sección Showbiz Internacional vamos a ver el video de Marc Anthony porque sufrió un accidente en un concierto. Estas y otras informaciones en nuestra sección Showbiz Internacional. En medio de su presentación en la Feria de las Flores en Medellín, Colombia, Marc Anthony recibió el impacto de una botella que fue arrojada por el público. Tras el altercado que se hizo viral en las redes sociales, el intérprete hizo un gesto pidiendo calma y solicitando a los asistentes no tirar objetos al escenario. Por otra parte, el rapero Aza Brockie se declaró inocente de los dos cargos de agresión a los que se enfrenta luego de ser acusado de apuntar con un arma y disparar durante un asalto en Hollywood en 2021. Si bien Brockie fue arrestado en esta ocasión, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de medio millón de dólares. Las autoridades del Condado de Los Ángeles en Estados Unidos declararon la muerte de la actriz Anne Heche como un accidente. Según el informe, Heche falleció por inhalación y lesiones térmicas luego de estrellarse en su auto contra una casa y estallar en llamas el pasado 5 de agosto. Hablando de noticias internacionales, tenemos actualización sobre la polémica de Anuel porque es demandado por su expareja y la madre de su hijo, Pablo Anuel. Los detalles a continuación. De acuerdo a la prensa internacional, su expareja Astrid Cueva habría demandado ante el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menor al reguetonero por su supuesta paternidad irresponsable. Se conoció que Anuel no ha visto a su hijo desde el mes de febrero y ha utilizado como intermediario para delegar responsabilidades a su manager y asistente. La controversia se da en medio de los rumores que aseguran la separación del cantante y su reciente esposa Yailin a dos meses de casados. Varios medios de Puerto Rico aseguran que la más viral tomó la decisión de terminar con el matrimonio para recuperar su estabilidad mental. Recientemente, la influencer desactivó su cuenta de Instagram. Y además de esta demanda por parte de su expareja y la madre de su hijo, también los rumores en las redes sociales indican que Anuel habría terminado con su pareja Yailin y que al parecer puede que esté en estado. Sí, la más viral y ellos sin duda alguna son los más virales en este momento porque muchos medios locales en la República Dominicana donde ambos se casaron e iniciaron este romance a principios de este 2022, pues allí aseguran que ellos están pasando por un momento muy lamentable y que ella estaría embarazada. Ninguno de los dos ha dicho o ha desmentido algo sobre este caso, pero nosotros acá en Noticias Glovisión Espectáculos, como siempre estamos apegados a la verdad, vamos a estar muy pendientes de lo que está sucediendo con ellos. Y los premios Latin Billboard Awards ya anunciaron los nominados a esta edición del 2022. Conozcamos los detalles. Este jueves se dio a conocer la lista de nominados rumbo a la ceremonia de los premios Billboard de la Música Latina que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre en el Wascot Center de Florida. El cantante Bad Bunny posee 23 nominaciones, entre los que destaca Artista del Año y Gira del Año. Por su parte, la colombiana Carol G es 15 veces protagonista de las categorías Artista del Año, Pop, Latin, Álbum. Además, tiene 7 menciones por su tema Mami junto a Becky G. Con 11 nominaciones le sigue el puertorriqueño Farruko, quien se disputará varios galardones con el Conejo Malo. Por otro lado, Raúl Alejandro sorprendió a toda su fanaticada con 10 nominaciones en esta ceremonia. Esta edición será en el próximo y ya cerquita mes de septiembre, así que ustedes bien pendientes porque acá les tendremos las presentaciones, la alfombra roja porque es algo que a Valentina también le gusta mucho ver, ¿no? A los vestidos. A todos nosotros, por supuesto que sí. Pero vamos ahora con más actualización y lo hacemos con nuestra cartelera de cine porque tenemos información y actualizaciones sobre la nueva película de Elizabeth Banks y tenemos también información sobre la nueva serie de Guillermo del Toro. Esto y mucho más en nuestra cartelera de cine. Las actrices Elizabeth Banks y Sigourney Weaver protagonizarán una polémica cinta sobre el aborto que llegará a las salas de cine el próximo 28 de octubre. La producción, titulada Cold Jane, fue seleccionada por el Festival Descendants y por el Festival Internacional de Cine de Berlín para su edición 2022. Guillermo del Toro se prepara para estrenar en Netflix el próximo 25 de octubre su nueva serie Gabinete de Curiosidades. La ficción constará de ocho episodios con ocho historias diferentes, dos de las cuales son originales de del Toro. MGM Studios se presentó el tráiler de Abbott Fate, la película protagonizada por Emma Roberts y Thomas Mann. El film se estrenará en cines selectos y estará disponible en formato digital el 9 de septiembre. El Festival de Cine de Nueva York estrenará en esta edición un documental sobre los casos de abuso sexual del ex productor Harvey Weinstein, titulado She Stayed, y una producción de Martin Scorsese y David Tedeschi que lleva por nombre Personality Crisis One Night Only, basada en el integrante de la banda de punk New York Golf, David Johansson. Llegó el momento de hacer nuestro primer corte comercial, pero después de la pausa venimos con dos entrevistas increíbles que no se pueden perder. A la pausa nos vamos con Lobby de Anita y Missy Elliott. ¡Suscríbete al canal!